Hola televidentes, continuamos en esta transmisión de la versión número 64 de la Feria de Tuluá y aquí hay stand para todos los gustos y por supuesto la Fuerza Pública trabaja y participa activamente de este tipo de actividades que sirven como acercamiento a las comunidades y me acompaña el Intendente Diego Coy, él es el Comandante de Incorporaciones de la Regional Número 4 de la Policía Nacional Muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al stand de la policía que tenemos en el Coliseo de Feria de Tuluá Estamos dando la bienvenida a todos los propios visitantes que nos acompañan en la tarde de hoy para que conozcan de nuestro stand de la Policía Nacional Vemos que este es uno de los stands más concurridos por las personas Sí, pues es bastante llamativo, pues la policía quiere acercarse a la comunidad por medio de la información de incorporación a nivel nacional en las diferentes convocatorias de servicio militar, patrulleros, oficiales y pues además también se hace llamativa a las diferentes armas que utiliza la Policía Nacional ¿Por qué es importante el acercamiento con la comunidad en este tipo de escenarios? Es importante para que conozcan de nuestra policía, que la policía sea parte de la comunidad para brindar una convivencia, para garantizar una sana seguridad dentro de la misma ciudadanía Muchas gracias A ustedes, muy amables Bueno y precisamente aquí también están haciendo un llamado y brindando instrucciones a toda la población con el propósito de invitarlos para que se incorporen a la Policía Nacional Esta es una de las actividades que generan también acercamiento y fortalece los lazos con las comunidades, no sólo con los tulueños sino todos los visitantes que participan aquí en esta actividad Estamos también con el patrullero Diego Galeano quien precisamente es la persona que está dialogando con los jóvenes con las personas acerca de las incorporaciones Muy buenas tardes Sí, muy buenas tardes Soy el patrullero Diego Galeano, adscrito a la regional de incorporación número 4 ubicada en la escuela de policía Simón Bolívar Bueno, ¿cuál es la información que se le está dando a los ciudadanos precisamente quienes llegan a este estando? Bueno, básicamente la información para los jóvenes y para la ciudadanía en general que visitan el coliseo de ferias es sobre las incorporaciones que tenemos vigentes Desde el día de antier se abrió a nivel país la convocatoria para jóvenes que aspiren a ser oficiales de la policía salen a los tres años como en el grado de subtenientes ya es una carrera muy bonita, dura tres años es en la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá también para profesionales oficiales tenemos una página en el Facebook se llama Incorporación Policía Nacional Región 4 la repito, Incorporación Policía Nacional Región 4 allí constantemente estamos divulgando las convocatorias los lugares donde vamos la invitación es para toda la ciudadanía en general y para los jóvenes que aspiren a pertenecer a la institución Muy bien, entonces esa es la información que tenemos desde el stand de la Policía Nacional en la Feria 64 de Tuluá y los voy a dejar con las imágenes de la exhibición de armas que en estos momentos los uniformados de la policía le están presentando a la ciudadanía Gracias Gracias